Los visitantes utilizarán estas máquinas que estarán en la entrada de las bibliotecas para registrar los libros que fueron previamente ordenados sin tener contacto directo con el personal. El Departamento de Educación mantendrá las mismas reglas, el uso de mascarillas, los controles de temperatura y el distanciamiento físico. Esta vez, la principal diferencia son las pruebas del COVID-19. De ese modo, esos estudiantes permanecerán cuatro días en la casa sin ninguna interacción en tiempo real con sus maestros. Y me encuentro frente al Centro de Recreación de Freeport, Long Island, donde hemos visto como miles de residentes están esperando en filas para ejercer su voto. Estas filas que están detrás de mí empezaron a formarse a las 10 de la mañana y hablamos con algunos inmigrantes latinos que nos dicen por qué es tan importante su voto en estas elecciones. La directiva de CD&D señaló que desde el principio de la pandemia, su personal médico administrativo se han estado quedando hasta tarde para hacerle pruebas a pacientes, algo que es muy evidente para algunos vecinos. Un vocero del senador Schumer precisó que un asesor legal de FEMA estará dando pronto más detalles acerca de quiénes serán las familias que se beneficiarán de este proyecto para gastos fúnebres. En Uniondale, Angie Hernández. En la República Dominicana existen fundaciones sin fines de lucro que se encargan de ofrecer servicios a comunidades de escasos recursos. Hoy me encuentro en San Pedro de Macorís en el este del país y detrás de mí se efectúa uno de los operativos médicos de la organización Bright Island Outreach que se dedica desde 2013 a ofrecer servicios dentales gratuitos en todo el país. Y decenas de residentes de San Pedro de Macorís se encuentran aquí frente al departamento de la vicepresidencia esperando por la ayuda del programa Quédate en Casa, que dicen muchos se sienten robados, ultrajados, puesto que no han recibido esta ayuda por más de tres meses. Ciudadanos dominicanos se encuentran haciendo sus compras de un temprano este día para esperar el año encerrados en sus casas debido a las explicas medidas recetadas por el gobierno que en el toque de queda. Estas se iniciarán esta noche a las 7 y desde el primero al 10 de enero serán de 5 de la tarde a 5 de la mañana de lunes a viernes, mientras que los fines de semana iniciarán a las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Desde la República Dominicana, soy Angie Hernández. Regreso con ustedes a los estudios. Regreso con ustedes a los estudios.